de las autoridades sanitarias residentes en una comunidad al norte de Santiago están pidiendo a las autoridades sanitarias combatir una plaga de garrapatas en el lugar y dijeron tener temor por el brote de enfermedades por esta causa. José Adriano Rodríguez ha estado buscando reacciones. Nos cuenta ahora desde nuestros estudios en Santiago. José Adriano, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Ante lo que ha sido denominado como un brote de garrapatas en la comunidad de Camboya, al norte de Santiago, los municipios mostraron preocupación, ya que esta plaga podría afectar la población infantil, principalmente en algunas viviendas donde se puede ver en paredes, muebles y otros puntos y artículos de los hogares afectados. Además, resaltan que este brote se ha registrado en la zona por la cantidad de perros callejeros que hay en la comunidad. No, este brote no se vio visto en Camboya. Mi perro tiene como una semana, así yo lo he bañado, le he echado de todo y ayer le puse una inyección y hoy amanecieron muchas, muchas en el piso. Yo le eché cloro, lavé piso, todo, pero como quiera, le están saliendo muchísimo. Este brote yo no lo había visto en los tiempos que tengo aquí en Camboya. Bueno, el brote es que hagamos un llamado al gobierno y a salud pública que venga a hacer algo por los animales, que también son seres humanos igual que uno, indefensa. Le hagamos un llamado que vengan a vacunarlo para así evitar cualquier bacteria, cualquier niño a nosotros mismos, que hay mucho perro ahora mismo aquí en la comunidad. Hay muchas, muchas pulgas, muchas garrapatas, muchos mosquitos también que no se pueden quedar. Y gracias que ustedes están aquí para nosotros mandarles mensajes a salud pública, que vengan en auxilio del sector de Camboya. Tras la denuncia, las autoridades de salud pública no han informado sobre la situación y si podrían intervenir dicha comunidad. Además, piden controlar la plaga y vacunar a los perros. Y luego de que el pasado fin de semana, un betarrón afectó más de 15 mil tareas sembradas de banano y plátano, causando pérdidas millonarias, los afectados se la catalogaron como una devastación, donde los miembros de la Junta de Regantes en Mau, hablaron de las pérdidas principalmente en las plantaciones de banano. Ante la situación, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, visitó a productores en esa demarcación para hacer un levantamiento de los daños causados en este evento de la naturaleza. También, el senador de la provincia, Valverde Odalis Rodríguez, visitó las zonas afectadas junto con los agricultores para canalizar las ayudas necesarias. Miren lo que pasó aquí, dos días seguidos, dos días seguidos, señores, menos de una semana, dos veces, dos vistas ruedas. ¿Qué no se conoceniendo de cuántas tareas fueron afectadas? Bueno, como expresó el director regional, precisamente los técnicos están en el campo. Estamos esperando que ellos van al levantamiento para nosotros, qué cantidad de productores y cuántas tareas fueron afectadas para nosotros ponerle el número. Nosotros mismos venimos a organizarnos con ellos, a ponernos a las ODE para cualquier diligencia que ellos consideren que nosotros podemos hacer, o ayuda que nosotros podemos hacerles a ellos, a ellos. Nosotros estamos impuestos a eso, servirles. Y venimos a hospitalizar y a ver la magnitud de los daños que ha sufrido la agricultura aquí en la provincia de Nueva York, especialmente en este distrito municipal, en algún nuevo elevado. Sufrimos una gran perda, un tornado que pasó por aquí por la zona y se habla de entre un 80 a un 70 por ciento en el banano, en el plátano, perdón. En el banano se habla de entre un 20 a un 30 por ciento, solo que los informes que tenemos, ya de los técnicos de agricultura, el levantamiento que ellos hicieron. Entre las zonas más afectadas están las áreas de Río Viejo, Encana Chapetón, Jaibón y Guayubín. Luego de varias protestas por la falta de agua potable en la comunidad de Rafay, los comunitarios se reunieron con los ejecutivos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, los cuales realizaron un levantamiento con el objetivo de detectar la obstrucción que podría estar afectando el suministro de agua potable en algunas calles de esa demarcación. Las brigadas de Corazán visitaron la demarcación con el objetivo de trabajar en beneficio de la comunidad, los cuales garantizaron a los comunitarios que el servicio será reestablecido en las calles que presentan problemas. Nos enviarán el agua, confiamos en su palabra, estamos dispuestos siempre a escuchar y a que lleguen a las comunidades este tipo de instituciones que son las esenciales para que la comunidad pueda salir adelante. Nos sentimos agradecidos y confiados en que todo lo que se dijo aquí se va a cumplir. Estamos contentos, estamos alegres de este acercamiento de la compañía Corazán, o empresa Corazán y nosotros. Para mí fue factible, esperando en Dios que todo lo que se acordó aquí se cumpla. Hemos hecho unos ajustes en el programa de distribución, estamos trabajando en algunos casos específicos donde nos hemos dado cuenta que el abastecimiento no ha sido total a plenitud porque hay algunos inconvenientes. Ante la respuesta, los municipios mostraron satisfacción por la atención brindada y la respuesta oportuna a las demandas expuestas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.